Bienvenidos a la jungla 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 A ver como acaba esto Venga Venga Nos lo hacemos, nos lo hacemos porque estamos OP Y prácticamente no hemos gastado pociones chicos Porque esto jungla es de puta madre ¿No lo veis? Es genial joder En realidad no, esto no es idea mía ¿Me van a matar los lobos? ¿No verdad? No me vais a matar vosotros, lobos de mierda Bueno, bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mata un lobo mierda! Pues nada, volvemos Va, que amos Está todo pensado, chicos Uh, me hago mord... Me hago mordekaiser con golem ¿Sí? ¿Me hago mordekaiser con golem? Nah, que le... Que le follen al golem Aquí hemos venido a matar Así que, a matar vamos Venga, ahora vamos a por nuestro red Como veis, esto junglea guay O sea... Sin problemas Tú vas y te haces la jungla con el pene o con el hacha Cada uno con lo que quiera Pero bueno, coño, si sonita ha vuelto Welcome back, sona Un poco tarde Pero bueno, no pasa nada Ven aquí, red Que tú eres bueno No como tu amigo el lobo Que me quería matar Menudo elemento No te fíen nunca de un lobo, eh Ya habéis visto No son de fiar Van que quieren ser tus amigos Que... ¡Ay, míralo! ¡Qué cuco! ¡Qué mono! Pero luego te muerde y te come Me voy a subir todo la E Porque Mordekaiser se sube todo la E Siempre Y de segundas creo que me voy a dar la W Sabéis lo que os digo, ¿no? Armadura, resistencia mágica ¿Qué más se puede pedir? Venga, que voy contigo ¿Qué pasa? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tonto Pues nada ¿Has visto? Mordekaiser de esta OP, chicos Y os lo estoy diciendo Coño Y no me hacéis caso Esto se lo he visto ya a los coreanos Y si un coreano lo hace Está bien Tú da igual lo que hagas Tú vas a trolear Si no está en el meta Si lo hace un coreano Es que es un puto genio Joder Si es que no sabéis Ni puta idea tenéis del juego, chicos Ni puta idea Ay Oye, una kill Not bad Y tengo más farmeo que Yi ¿En serio? ¿Ahora qué, lobo, eh? Ahora estás solo Hijo de puta Ponte chulo Lobo, mierda Que te reviento Bueno, a ver, chicos El Mordekaiser La verdad es que no sé muy bien Cómo planteármelo A lo mejor me lo hago un poco híbrido Vamos a tener que ir algo tanky Evidentemente Pero esto lo voy a hacer un fantasma Porque fantasma mola Y no mueras Vete de ahí Casadín, por favor Vete de ahí Que te va a divear Vete, vete No, no, no te quedes Vete Yo te cubro la línea ¿Qué ves? Eso sí que lo puedo hacer bien A lo mejor jungleo un poco para allá Pero mantener líneas Yo vamos ¿Tú qué pasa, pescado? ¿Crees que puedes enfrentarte Al poder del metal? Please A ver Ven aquí, pescado Ven aquí Tú y yo Tridente contra Hacha Hacha guitarra O Bacha espada O Que vengas, coño Ya Ven aquí Si es que no farmeas Pues nada Te lo voy a pusear Bajo torre Y que venga allí Si quieres Ven allí Ahí estamos Está viniendo Casadín Estaba top planeado All planes Vale Y ahora vamos a ir A por su red ¿Qué iba a decir? Saldrá enseguida Pero bueno Con lo que tarda esto en salir Vale Estaba por ahí Sivanita Le he visto Así que vamos a ir por aquí Sneaky, sneaky Vale Y ahora aquí pues nada A esperar a que salga Uy Fizz Aún así me voy a esperar A que salga Tenemos un Ignite En el equipo chicos Nivel 3 Eso siempre es bueno Hey Vente para acá I wanna be your friend A ver si matamos A ver si matamos a los pequeñitos Mierda Bueno ahora los mataremos Con el golpetazo este Vale Genial Toda cuanta vida está Sivanita A un montón Vas a morir Riven Vas a morir Vale Flaseas Ivana Todos sabemos Que el gran CC Que tiene Mordekaiser Hay que temerlo Porque vamos Te engancha con la Uy Ya no corres No te escapas Ni corriendo Ni volando Ese flash Mira No le he chaseado Y le he deviado Porque mira Me ha dado pena Hecho va Se ha cargado a Riven Se merece escapar Por el esfuerzo Hombre esto ya empieza A coger forma Y ya no morimos Contra la jungla Por los primeros niveles Esto es Horrible no Lo siguiente Ahora ya limpiamos Más o menos Decente Nos vamos a rushear Creo yo A ver Si es que me pongo A farmear Y no quiero parar Ya me puedo hacer esto Genial No vas a morir ¿Verdad? No mueres No mueres Pues si mueres Tío Confiaba en ti Kasadin Confiaba en ti Tío Me esquivó la Q Pues nada NP La verdad es que no esperaba Que tuviera ulti Se acababa de cargar al Kasadin Si acabas de matar al Kasadin Lo suyo es matarlo con ulti Porque Kasadin tiene la suya Y se escapa Pero bueno No esperéis mucho esta partida Chicos Sinceramente He intentado grabar un live de mor De como Tres veces Y ninguno sale decente Así que ya Esto lo que salga salió Que me quiero ir a dormir Y punto pelota Bueno Nos vamos a por mi red Ya tengo el Fantasmal Así que ahora iré a por el Relay Para tener algo de CC Algo con lo que decir ¡Ven, tío! ¡Que te escapas! Pero joder Mira, por ahí va un cuervo ¿Lo pillaré? No creo Míralo Míralo ¡Qué cucos! Si es que no los voy a coger ¿Qué os puedo hacer? Nada Madre mía Ven aquí, hombre Pégale un Pégale un tiro Vale ¡No, mierda! ¡Me la has subido a la Q! ¡Ah! Soy idiota Bueno Este puntico a la Q Pues dárselo a la W Pero bueno No pasa nada No pasa nada Está todo planeado Eso es para Hacernos la jungla más rápido Una luego A ver ¡Uh! ¡Ay! A ver, chicos Que me hablan Vale, a ver A ver Estoy hablando Muy mal No voy a ponerme a hablar Vamos a chesear a un Fizz ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Pues nada Vete, paseo Fizz Si no llego a estar hablando Pues a lo mejor podría haber hecho algo ¿Pero pa' qué? Si esto es topé Madre mía Estoy yendo Estoy de camino Pero va a ir Fizz Y te va a decir ¡Hola! ¡Míralo! Están ahí ¡Oh! Fiddlestick se ha cargado A Lignite ¿Qué haremos? Chicos Lignite ha muerto Venía una si van a por detrás Por si no lo has visto Riven Hay una cosa que se llama Minimapa ¿Sabes? Y se ven las cosas La verdad es que es muy interesante Ahí hay alguien ¡Ey! Quería coger al G Para mí Esto no sé yo Cuán buena idea es ¡Ay! Si tuviera mi Mi Relay ¡Ay! Si tuviera mi Relay Chicos Qué feliz sería ¿Esto está? Dope Dope No está Pues nada Nos vamos a coger Esto Porque quiero matar Ya sabéis Cómo va esto Por Dios Iba a decir Sona ¿Por qué no estuneas A Fiddlesticks Antes de que tire La ulti Pero claro Eres nivel 5 Es lo que tiene Estar a FK A 5 minutos Pero no pasa nada Chicos Soy mod de jungla Esto todo lo puede ¿Y qué? ¿Qué dice esta De rendirse? Por favor No tenéis ni idea De cómo va este juego Bueno El Carri Al menos no está muriendo tanto Pero Un Fiddlesticks No mola No mola nada ¿Qué tal? Ven aquí Pues nada Pues nada Que agresiva es la gente Ey Ese red es mío Chavalote Ese red es mío Y por Dios Casadin Te va a matar Que no tiene ulti Ni tiene nada Por Dios Yo no entiendo Esta partida Chicos Pero bueno Y me llamaban A mi troll Cuando he dicho Pues nada Morde jungla Me dicen Please No troll No troll Cabronazo Ey ¿Qué tal? Ah 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 Sí 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 Ahí 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 Riven Stunea Haz algo Ay Run Viach Run Viach Y ahora Y me mata Allí me mata Por supuestísimo No pasa nada Chicos Relax Relax Esto en realidad Es una prueba Y a ver que le podemos poner A un Mordekaiser Jungla Para que funcione Dos Dos Madre mía Soy el que más minions Lleva de mi equipo Esto Esta partida es totalmente Subrealista Pero bueno No pasa nada No pasa nada Todo está bien Mira En cuanto este tenga ulti Se va a meter Ahí En ese arbusto Y va a saltar Porque ese guard Está fuera del arbusto O sea Cuando los enemigos se metan No los van a ver Pero bueno En EP Veamos Las aventuras de Kasadin Pipi Mira, mira Pero córtale Córtale Tírale la cubo Maldito Sin palabras O sea En la boca Se pone a castear el tío La ulti Ahí delante de todos Y nadie se la corta Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Que surrealista Todo Por Dios Ey Tú me matas ¿Verdad? Me puedes matar Ya está Y oye Eso es mío Tío G Eres muy pesado amigo ¿Eh? Me lo llevé Algo es algo Eres muy pesado Estoy yo aquí con mis amigos Y vienes tú a joderme Esto es un 1 para 9 Básicamente Pero no pasa nada Estamos comprobando Que Mordekaiser A nivel 1 Se hace la jungla De puta madre Que es lo que importa Es lo que importa Esto es un test Y mientras vayamos En neutral Más o menos Si es que fijaos Vamos 5-23 3 muertes miedos Existen 100 miedos He estado en el 100% Y soy 2 niveles más Que todos los de mi equipo Subrealista Por Dios Subrealista Pero bueno NP Me puedo quedar Claro La cosa está En que me quede ahí AFK jungla Más aún Evidentemente Esto no está Ya está Si es que necesito El relay Me cago en tal Madre mía Ey ¿Qué tal? Pero A ver A ver A ver Me voy para allá Mirad, mirad Con esto Si es que tú Te subes la W Y ya está Todo hecho Pero por Dios ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién hay aquí? Madre mía Si es que no puede ser Tío No puede ser Si es que Increíble Increíble Loco ¿Cuánto va el Fildextric? 10-1 Pues bueno chicos Para que veáis No pasa nada No pasa nada No hay que flamear No hay que raguear Esto es lo más normal Adiós Que eres nivel 9 Hombre que si la subo Hay que subirla chicos Porque hay que demostrar El poderío Es muy tarde chicos Y no tengo tiempo Para grabar más cosas Así que Lo siento mucho Con todo mi amor Yo lo siento mucho Me sigue encantando Este bug eh Mira Hay por ahí un Fid Que ni lo habrán visto Y van a morir ¿Ves? Pues nada Adiós chicos Hay algo A ver Hay una cosa Oh no El Ignite ha vuelto a morir Se están cargando El hechizo de invocador eh Riot Dejar de nerfearlo A ver chicos Hay una cosa Que se llama minimapa Vale Ahí además de ver las cosas Vale Podemos ver los minions Y tal Pero también podemos ver Cuando la gente pinguea ¿Ves? O sea si yo hago así Se ve Y si normalmente alguien Te pinguea una de esas cosas Es Pues que Que algo está pasando ¿No? Es que alguien se le ha activado El sentido arácnido Dicen Siento una perturbación En la fuerza Y Que corras Vamos Es el mejor consejo Que se podría dar Esto está controlado Chicos Que surrender Ni pollas Surrender Ni surrender No surrender No surrender No surrender No No me jodáis No surrender Biches Mira yo voy aquí En medio de la línea Porque soy Mordekaiser Y soy el único Soy Es que es muy Es muy absurdo Que el jungla sea el que más Esto tiene Pero bueno chicos Que deciros Mordekaiser Límpia bien la jungla ¿Verdad? En fin Hasta luego No